No te he dejado de amar Sé que la cagué y no volverá a pasar Dime qué hago con esta atadura que quiere estar a tu lado Cada segundo me siento más desesperado Yo no aguanto más esta soledad Si quieres estar sola, dímelo ya Yo solito me he quedado con esta atadura que quiere estar a tu lado Cada segundo me siento más desesperado Yo no aguanto más esta soledad Si quieres estar sola, hable claridad Sé que no soy el más cotizado del momento Ni estoy pegado, pero yo sé lo que siento De ti no me voy a alejar Porfa no me rechaces y pienso un poquito en lo que sería Te garantizaría que eso ya no pasaría Solo déjame entrar y tocarte tu corazón Pa' que veas todos los bonitos que te he quedado Y solito me he quedado con esta atadura que quiere estar a tu lado Cada segundo me siento más desesperado Ya no aguanto más esta soledad Si quieres estar sola, hable claridad ¿Y qué hago con esta atadura que quiere estar a tu lado? Cada segundo me siento más desesperado Ya no aguanto más esta soledad Si quieres estar sola, dímelo ya Reconozco mi error y no lo vuelvo a hacer Me dejé llevar por el momento de placer Ahora yo soy el que pierde una buena mujer Como anhelo, baby, yo volverte a tener Son muchos los recuerdos y como me besaba Tu rostro lentamente acariciaba A un lugar de trambotillo te llevaba En las bambúas era que yo a ti te mataba Te noto indecisa, mami, te noto insegura Recuerda todo lo que vivimos en noches oscuras No puedes olvidarlo, no vengas con esos cuentos Sé que te he fallado, nena, pero lo lamento Que necesitas pa' darle vida a esta relación Que no se acabó, bueno, eso es lo que pienso yo Pero no se puede forzar la barrera Si ya no quieres que lo intente, entonces aquí queda Y si eso quieres, pues se acabó En esta historia el malo fui yo Pero nadie me quita de la cabeza Que en cualquier momento sale tu sorpresa Dicen que no es normal que un hombre pida disculpas Pero yo acepto mi error, perdóname No te he dejado de amar Sé que la cagué y no volverá a pasar Yo solito me he quedado Con esta atadura que quiero estar a tu lado Cada segundo me siento más desesperado Ya no aguanto más esta soledad Si quieres estar sola, dímelo ya Frank El de la zona Esto es mi futuro Royal Beatles Iván Sin Copia Dímelo Jan Pier Nos fuimos lejos Esta soledad me está matando, baby